Saludos Corredores, les habla Ramón Manzano de Corriendo Sobre 50 Podcast. Bienvenidos a Corriendo Sobre 50 Extra. Corriendo Sobre 50 Podcast llega a ustedes cortesía de Logistic Event Management en el 787-244-0056. Si quieres producir un evento pedestre, Logistic Event Management son tu opción. También llegamos con la cortesía de Swim Lab Puerto Rico en el 787-205-2085. Clases para adultos y niños en aguas abiertas. Esta es la primera edición de lo que se convertirá en un podcast complementario a nuestro podcast oficial. Y vamos a traer temas interesantes, pero llevados a ustedes en episodios más cortos y más fáciles de escuchar. Así que espera más episodios de Corriendo Sobre 50 Extra. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque nos va a ayudar a ahorrar dinero y tener mejor resultados de nuestros tenis que no son nada de barato. Saben que cada vez que vamos a comprar un par de tenis pues estamos hablando de sobre 150 dólares más o menos. Bueno, y estos tenis pues nosotros a veces pues estamos corriendo en unos terrenos no muy cristianos, si podemos decirlo. A veces nos metemos por tierra, a veces nos metemos en fango, a veces estamos en condiciones en la calle que no son muy buenas y pues terminan todo asqueroso y manchado, lleno de tierra. Y obviamente pues va a llegar un punto de que vamos a necesitar darles una lavadita. Y como todo, esto es una inversión no barata. Así que vamos a ver cómo podemos, vamos a dar consejos de cómo podemos lavarlos, cómo podemos cuidarlos de una mejor manera para que no se nos gasten tan rápido, se nos destruya por lo menos el material del tenis. Lo primero que vamos a hacer cuando lo vayamos a lavar es primero sacarle los gavetes, por lo menos en el área este acá se le dicen gavetes, por en otros lados se le dicen cordones. Así que usted me entiende lo que yo le quiero decir. Le saca los gavetes o los cordones y también sacarle las plantillas de los tenis antes de lavarlos. Así que esto va a permitir que se limpien mejor, que sea más efectiva la limpieza y vamos a evitar que estas partes del tenis, los gavetes y la plantilla pues se dañen con el lavado. Es importante que no los metas en la lavadora. Si tú me preguntas a mí, eso era lo primero que yo iba a hacer. Tirarlos en la lavadora y adiós que reparta suerte. Después las recomendaciones en cuestiones de los tenis es diferente, que ellos hablan de que se lave a mano, si es posible, aunque usted use un cepillito, es preferible lavarla con un cepillito suave para que sea más preciso en el proceso de la limpieza, que lo hagas con agua tibia y un detergente que sea suave para tratar suavemente la superficie de los tenis. Es preferiblemente algún detergente que sea con un pH balanceado, que no tenga muchos químicos, que no nos vayamos a fastidiar la tela de los gavetes o vayamos a desgastar de cierta manera las áreas que están cocidas del tenis. Tienes que enjuagar bien el tenis y secarlo adecuadamente. No los pongas directamente al sol. Si los pones directamente al sol, te puede traer más problemas en adelante. Tampoco los metas en la secadora. Preferiblemente ponlos en un área que tenga un poquito de calorcito, no sol directo, y los dejas secando allí afuera. Usualmente yo lo que hago en mi casa, el sol llega de frente a la marquesina, pues yo los dejo en un área hasta donde llegue el sol. No están directamente bajo el sol y eso evita que se tuesten o se vayan a ir desgastando. Las manchas difíciles, trátalos de una manera diferente. Puedes usar una pasta hecha de bicarbonato de sodio o agua para flotar en las áreas más afectadas. Dejar actuar durante unos minutos antes de enjuagarla y lavarlas como de costumbre. Así que esas son las áreas donde tienes que darle un poquito más de cariño. El mantenimiento regular, pues para mantener tus zapatillas en buen estado, es importante limpiarlas regularmente después de cada uso. Eso es lo que yo recomiendo. Yo sé que nosotros no vamos a tener el tiempo para estarlos lavando cada vez que estemos corriendo, pero por lo menos ustedes deciden qué es lo que quieren hacer en este caso. Esto va a ayudar a prevenir la acumulación de suciedad, obviamente, porque si lo lavas cada vez que corres. Y los malos olores que van a prolongar la vida útil del tenis. Recuerda también consultar las instrucciones específicas del fabricante, ya que algunos pueden tener recomendaciones especiales de limpieza. Recuerda que puedes escuchar Corriendo sobre 50 en tu plataforma de podcast favorita o ver la versión regular en video en nuestro canal de YouTube. Regálanos 5 estrellas y por favor comenta, comparte nuestro contenido para que sigamos creciendo. Recuerda que estamos para ti y si tienes un tema que quieres que cobramos acá en Corriendo sobre 50 extra, envíanos una comunicación y nosotros gustosamente vamos a buscar la información y la vamos a tirar por aquí por Corriendo sobre 50 extra. Recuerda que cada paso que das mientras corres es una victoria contra tus propias excusas. Celebra cada avance y nunca te rindas. Para Corriendo sobre 50 extra, esto fue Ramón Manzano. Corriendo sobre 50 extra, esto fue general para que sigamos creciendo. Type de bicicleta en Corriendo sobre 50 extra, esto fue aguando a esful contro. idadaba con 러tas, muchas veces tienes realmentecia que íbaba autolombar para que salgan de Corriendo sobre 50 extra y cada� Cash tested. Cada vez más tengo una buena COンデita, significa que sigamos creciendo. La compra deaciones por mar. que podría escuchar con un contenido comoeled precedentes. ¡Gracias!